Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En este video vamos a ver cómo armar este kick de Easy Station. Se trata de nada más y nada menos que de una bobina de Tesla Musical. Un kick muy entretenido para las personas que recién están iniciando en electrónica. Así que vamos a ver cómo se arma este kick. Antes de comenzar con el desarrollo del video, les quería comentar que visitaran la página de Easy Station, donde podemos encontrar información de este kick para armar, cómo les debería quedar armado, hay fotos interesantes, y también el precio, que es bastante bajo, pero también les voy a dejar un código descuento en la descripción del video del 15% que pueden utilizar para comprar este u otros productos y les va a salir mucho más económico. Así que les recomiendo pasar por el link y ver qué es lo que tiene para ofrecer Easy Station. Antes de empezar a soldar, es conveniente ordenar los componentes según su altura. Comenzaremos con los resistores. Si no conocemos el código de colores, un multímetro será de gran ayuda. En la serigrafía del PCB están indicados los valores de los resistores. Los diodos LED tienen polaridad, que debemos respetar. El ánodo está indicado por la pata más larga. Ahora soldaremos el plug hembra de audio. El capacitor electrolítico tiene polaridad. El cátodo está indicado por una franja blanca en su encapsulado. En la serigrafía del PCB también está indicada la posición correcta de cómo ir soldado el capacitor. Este capacitor no tiene polaridad. Es indistinto como lo soldemos. Turno de soldar el plug hembra de alimentación. Colocamos los transistores en los disipadores, sin olvidar colocar la grasa siliconada o pasta térmica, incluida en el kit. A continuación, atornillamos los transistores en los disipadores. Esta punta del hilo esmaltado de la bobina debe ir soldada en este punto. Procedemos a fijar la bobina al PCB con silicona caliente. Procedemos a fijar la bobina al PCB con silicona caliente. Vamos a soldar este cable en estos dos puntos. Tenemos que enrollar el cable con una vuelta sobre la bobina, como se observa aquí. Sacamos la otra punta del hilo esmaltado de la bobina hacia arriba. Hay que quitar un poco de barniz del cable con un poco de fuego. A continuación, con una lija de papel, limpiamos cualquier residuo que pudo haber quedado. Por último, colocamos estos cuatro separadores. Y listo, trabajo terminado. Vamos a probar este kit a ver si quedó correctamente armado, así que lo vamos a alimentar. Y no sé si alcanzan a apreciar, pero por ahí hay un pequeño arco voltaico que les recomiendo que no lo toquen porque les va a dar una descarga o van a sentir una quemadura que no es nada agradable. Les digo por experiencia. Con este kit viene incluido una luz de neón que vamos a probar. Van a ver que cuando lo acerque se va a encender. Vamos a probar con uno de estos focos ahorradores y cuando lo acerque se debería encender. Bien, se va a apagar la luz para que lo vean mejor el efecto. Pero lo más importante acá es la posibilidad de poder escuchar música con algún dispositivo. Bueno, bueno, ahí estoy probando con el celular. Vamos a ver si van a enchufarlo. Bueno. Ahí el audio viene de la bobina de Tesla. Voy a apagar la luz para que vean mejor el efecto de la bobina. Bueno, ahí están pudiendo ver el arco voltaico. Vamos a acercar. El foco ahorrador. Ya lo venimos. Ya lo venimos. Ya lo venimos. Ya lo venimos. Traten de no acercar mucho dispositivo electrónico porque lo podrían arruinar. Tengan en cuenta eso. Igual que el celular. Por ahí, si ustedes lo conectan van a notar que el touch no responde muy bien del todo. Pareciera como que se colgara. Bueno amigos, estamos ya llegando al final del video. Espero que les haya gustado. Les agradecería si se suscriben, si comparten el video y por supuesto si le dan like. Así que nos estaremos viendo pronto. Chau, chau. Para revisión de productos, escribe al siguiente correo. Sígueme en mis redes sociales.